Hola, ¿qué tal amigos de Papiro Media? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Yo me encuentro desde una ciudad del Bajío Mexicano, con una sorpresa que ya pronto les daremos a conocer. Y del otro lado de la pantalla se encuentra nuestro amigo José Alberto Gutiérrez. José Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un saludo para todos los amigos que siguen Papiro Media. Muy bien, afortunadamente. Muy contento de saludarlos. Y como bien dices, con muchas sorpresas por anunciar. Así es. Cuéntanos José Alberto, ¿dónde te encuentras? Vemos por ahí muchas aplicaciones, mucho color, muchas impresiones. Cuéntanos, ¿en dónde estás? Pues imagínate que la primera sorpresa es que me encuentro en la oficina central de Son Digital, aquí en la Ciudad de México. Y efectivamente, estás viendo en la parte de atrás todas estas aplicaciones de empaque que se han fabricado y se han producido en tecnología digital, las cuales pues obviamente, como tú lo sabrás, han venido transformando la industria del empaque y han venido ayudando a que los clientes evolucionen en su forma de ir al mercado. Y obviamente han ido cambiando la forma en la que los consumidores perciben las marcas y los productos. Ok. José Alberto, entonces, ¿te estás sumando al equipo de Son Digital? Exactamente. Esa es una sorpresa, una grata sorpresa para mí, para poder anunciarles a ustedes, al equipo de Papiro Media y a los seguidores de Papiro Media. Me estoy uniendo al equipo de Son Digital como director de la división de corrugado, empaque plegadizo y GCP, que es impresión comercial. Perfecto, José Alberto, pues felicidades. Cuéntanos un poquito cuáles serán tus responsabilidades ahora en Son Digital. Pues mi responsabilidad va a ser, aparte de liderar esta división y crear un equipo de gente muy competitiva y con muchas ganas de ayudar a este proceso de transformación del mercado, atender las necesidades de nuestros clientes y de los clientes de nuestros clientes en estos momentos donde la industria, el mercado, los consumidores y todo lo relacionado con la información está cambiando dramáticamente, donde las compañías que convierten en empaque hoy tienen que hacerlo de forma diferente, pensarlo de forma diferente y entender que el tema de transformación digital no solo se hace en un proceso, es un proceso, son varios procesos en la cadena de fabricación con los cuales nosotros en Son Digital vamos a tener la oportunidad de ofrecerles un extenso portafolio de soluciones de valor agregado para lograr sus objetivos de transformación digital. La impresión de empaque corrugado y la industria corrugado como tal tuvo un boom durante la pandemia. Como todos sabemos, afectó a diferentes industrias en diferentes formas, pero el empaque corrugado demostró que es esencial, pero es esencial no solo en la parte de mover y trasladar productos, sino también es esencial para poder llevar mensajes de valor agregado a nuestros clientes y obviamente las compañías hoy se dieron cuenta que el empaque corrugado también tiene un potencial gigantesco de crecimiento como una parte integral de esa herramienta de comunicación y de esa herramienta de omnicanalidad que hoy las marcas buscan para mejorar la experiencia del cliente en ese journey, cuando se acercan a las marcas desde el momento en que reciben el empaque hasta el momento que disfrutan el producto y más allá de estos momentos. Entonces, hoy la industria está buscando nuevos caminos para transformarse y como te lo dije hace rato y como se lo comunicamos al auditorio de Comedia, muy contento de poder ofrecerles las soluciones y un camino rentable, dinámico y eficiente para lograr esa transformación. Perfecto, pues te agradezco mucho José Alberto, un abrazo grande también a todo el equipo de Son Digital y de nuevo pues gracias por este tiempo. Un abrazo para ti también y para todo tu equipo y claro que sí, seguiremos en contacto y espera las siguientes sorpresas que estaremos anunciando en los próximos días. Así es, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, abrazo a todos. Igualmente, feliz día.